Bueno, pueblo dominicano, aquí hay un asentamiento que están haciendo, que es un campo de refugiados. Dominicanos, la ONU lo advirtió y se lo pidió al gobierno, y aparentemente se está convirtiendo en realidad los campos de refugiados para ilegales en la República Dominicana, principalmente desde la mayoría, casi todos, desde la hermana nación de Haití. Así es señores, estas imágenes son exclusivas de los primeros campos de refugiados, que según ella los están haciendo ya en Barahona. También sabemos que desde hace un tiempo en Puerto Plata y en otros lugares como en Pedernales ya hay pueblos donde la mayoría son de origen haitiano e ilegales. Así es señores. Pero vamos a explicar, vamos a dejar que esta señora explique qué es lo que está pasando en este lugar. Escuchen, escuchen. Bueno, pueblo dominicano, aquí hay un asentamiento que están haciendo, que es un campo de refugiados en pleno pueblo de Barahona. Ustedes pueden ver, para seguir construyendo más casas, son casitas muy bien hechas. Todos sabemos para qué, porque no es para dárselo a dominicanos, no hay un letrero que dice nada, está bien escondidita. Deben haber aquí aproximadamente unas 55 casas, más o menos. Señores, ya escucharon más o menos cuál es la situación en este lugar de Barahona donde se están construyendo estas casas. Hay que recordar que hace poco los dominicanos hicieron una marcha para denunciar esta situación donde el lema fue fuera la ONU. Esta marcha se hizo encabezada por varias organizaciones de patriotas dominicanos, entre ellas, entre ellos, la antigua orden. Y fueron hechas en rechazo a la instalación de campos de refugiados, o supuestos campos de refugiados en el territorio nacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Esto, como ya dijimos, fue a raíz que la ONU o la OIM anunciara la apertura de un centro para la atención, referencia y recursos de migrantes en Punta Cana, provincia de la Altagracia. El líder de esta manifestación de la antigua orden, Angelo Vázquez, dijo que el motivo de la convocatoria fue en contra de las pretensiones de la ONU y los países de la Comunidad del Caribe, CARICON, que buscan que el país se haga cargo de estos ilegales. Ya sabemos cuál es el caso de este país, donde hay muchos disturbios encabezados por varias pandillas que se han adueñado de ese país. Te pido de esa misma manera que si no te has suscrito al canal, que lo hagas, por favor, y me dejes tu comentario y compartas esta importante noticia que le compete a todo dominicano, a todo dominicano que ama a su patria, a su país, y está mirando cómo lamentablemente se está perdiendo gracias a los mandatarios que tenemos, que no les importa más nada que aprovecharse. Pero, por otro lado, cuando se le cuestiona al gobierno sobre esta situación, ellos siempre se han negado. De hecho, el presidente Luis Abinader había anunciado a través de los medios que seguirían las deportaciones y no autorizará ninguno de estos campos, según el gobierno. Así de tajante se mostró el presidente dominicano Luis Abinader en una breve entrevista en inglés con el periódico británico Stephen Saktur en el programa de la BBC. El entrevistador preguntó a Abinader sobre posibles cambios en la política de su gobierno ante la crisis humanitaria que atraviesa Haití, el vecino occidental de la República Dominicana que ocupa algo más de un tercio de la isla hispañola. Haití, donde viven unos 11.5 millones de habitantes, viven sumidos en el caos y de las bandas que controlan grandes porciones de territorios de ese país causando miles de bajas y centenares de desplazados, muchos de ellos que están cruzando desesperadamente a la República Dominicana. En ese mismo orden, cada vez más personas pasan hambre en Haití, advierten con creciente urgencia a trabajadores humanitarios, médicos y misioneros, mientras la nación caribeña lucha por encontrar una salida al estancamiento político y a una epidemia de violencia que arropa ese país por las pandillas. Un misionero estadounidense cuya organización entrega alimentos y agua a los necesitados en áreas controladas por pandillas en la capital, en Puerto Príncipe, dijo a CNN que conoció a personas que no habían comido por una semana, señores. La verdad que es crítica la situación allí. En algunas zonas de la ciudad no hay alimentos para comprar ni para llevar al mercado. Aquellos cuyo sustento depende del comercio a pequeña escala, dijo el misionero. Quien agregó que esta es la peor crisis humanitaria en ese país desde el terremoto del 2010. Dijo que no creía que eso se haya asimilado. Este misionero que está en ese país ayudando de buena fe a estas personas. Algo que apoyamos, algo que los dominicanos siempre han hecho con nuestros hermanos haitianos a pesar de que las organizaciones internacionales busquen crear un conflicto entre nosotros. La República Dominicana siempre le ha dado la mano amiga a los haitianos, pero es imposible, es muy difícil que podamos aceptar más ilegales de lo que tenemos. Las Naciones Unidas y los países ricos deberían de buscarle otra salida a esta situación para que la República Dominicana no se convierta en otro haití. Te pido que te suscribas al canal si no lo has hecho. Si llegaste hasta esta parte final de este video, déjame tu comentario lo de hoy RD.